Les comentamos amigos que el presidente Guillermo Lazo asiste a la ceremonia de graduación masiva de mil doscientos estudiantes de institutos técnicos superiores de la provincia de Pichincha. Isaías Cruz nos tiene los detalles. Isaías, adelante te escuchamos. Amigos televidentes, muy buenas tardes, doce horas con cincuenta y ocho minutos, así es, en estos momentos el presidente de la república, Guillermo Lazo, lidera la ceremonia de graduación de mil doscientos jóvenes estudiantes de institutos técnicos y tecnológicos del país. Miren ustedes, es una ceremonia muy emotiva, ya que estos jóvenes han decidido estudiar carreras importantes para el desarrollo de todos los ecuatorianos. Hay muchos jóvenes que no se deciden por este tipo de carreras y la Secretaría de Educación Superior ha señalado que son importantes para el desarrollo de las actividades económicas y productivas. Escuchemos las declaraciones del primer mandatario. Se afinó su olfato y en un evento logró sacar a bailar a la chica más guapa del evento y la distinguió por el perfume. De ahí es el origen de la película Perfume de Mujer, que se las recomiendo ver porque muchos de ustedes se van a ver reflejados en ese joven que protagonizó con Al Pacino esa película. Felicitaciones a todos ustedes por graduarse hoy. Yo le voy a pedir a los jóvenes del Instituto Superior Tecnológico Nelson Torres que se pongan de pie. Bravo, un aplauso para ellos. Ahora le voy a pedir a los jóvenes graduados del Instituto Central Técnico. Eso. Ahora le voy a pedir a los jóvenes del Instituto Sucre. Más fuerte. Ahora los jóvenes del Conservatorio Superior Nacional de Música. Pónganse todos de pie para aplaudirlos. Y ahora todos los graduados a gritar con alegría por este día en que han logrado un gran hito de su vida. Graduarse de su Instituto Tecnológico. Un grito de viva. Más fuerte. Me alegro, me alegro por todos ustedes. Muchas gracias por invitarme a esta graduación conjunta de los institutos. Pueden tomar asiento, por favor. Les decía que gracias por invitarme a esta graduación conjunta de los institutos superiores técnicos y tecnológicos. Nelson Torres, Sucre y central técnico, además del Conservatorio Nacional de Música. Felicitaciones a los 1.915 jóvenes que este año se han graduado, de los cuales 700 están acá. Y felicitaciones a sus familias que seguramente tuvieron mucho que ver en su formación. Este logro es producto de su dedicación de noches sin dormir y quizás otros sacrificios. Pero ahora con el título en sus manos saben que cada minuto invertido ha valido la pena. Hoy tienen los conocimientos que les abren más oportunidades de trabajo y empezar a enrumbar sus vidas. Han terminado una etapa importante, están listos para seguir creciendo como personas y como profesionales y así aportar al desarrollo del país. El mundo actual exige una verdadera y variada de variedad de conocimientos, pero sobre todo demanda un saber hacer para cubrir muchas necesidades del aparato productivo y de la sociedad entera. Por eso mi gobierno seguirá robusteciendo la educación técnica y tecnológica con el valor que ésta merece. En el Ecuador hay más de 46 mil alumnos de institutos superiores distribuidos en 484 carreras, de las cuales 181 han sido creadas en este gobierno. Son cifras que por sí solas reflejan el éxito de estas carreras cortas que brindan más oportunidades a miles de jóvenes ecuatorianos. Queremos verlos activos lo más pronto posible. Mi gobierno les va a dar toda la ayuda para que puedan seguir creciendo en la vida. Hemos fortalecido el programa de becas y ayudas económicas para carreras técnicas y tecnológicas. Solo en el 2022 invertimos cerca de 6 millones de dólares en becas y ayudas alrededor de 15 millones para estudios de educación superior en estas áreas. Tenemos beneficiarios de becas y ayudas en las 24 provincias del Ecuador, lo cual demuestra que todos tienen igualdad de oportunidades. De igual manera, este diciembre inauguraremos tres nuevos institutos tecnológicos superiores en Manaví, en Pichincha y en Sucumbíos con capacidad total para 3.300 estudiantes. No escatimaremos esfuerzos ni recursos económicos para su formación. Estoy seguro de que la inversión que hace mi gobierno será muy bien aprovechada por ustedes. Queridos jóvenes, los invito a que emprendan solos o asociados entre ustedes, entre grupos y amigos, en alguna actividad. Y soliciten los créditos más baratos del mundo. Vayan a Banecuador. ¿Perdón? Vayan a Banecuador. Y pidan su crédito al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Ya son más de 50.000 beneficiarios que encontraron el sí en Banecuador. Hemos desembolsado más de 120 millones de dólares hasta el momento. Y a ustedes, lo único que le van a solicitar para la aprobación del crédito es su tesis de grado. Con su tesis de grado es el único documento que en Banecuador le van a exigir para que ustedes reciban un crédito y puedan emprender. Sean autónomos, dueños de sus propios negocios y emprendimientos. Amigos televidentes, estas han sido las palabras del primer mandatario donde ha señalado la importancia de las carreras técnicas y tecnológicas. Ha señalado también que al momento más de 45.000 jóvenes se encuentran estudiando actualmente este tipo de carreras en alrededor de 400 institutos del país. Y que también en los próximos meses se inaugurarán otros tres institutos para que más jóvenes puedan optar por estas carreras. Continuamos con más información desde Estudios Caridad. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.